¡Hola a todos! Es TheEpify, bienvenidos al último episodio de Let's Play Grand Theft Auto 4, Davalatov Gay Tony, uno de los episodios de Liberty City. Llegó el momento, quizá muy pronto, sí, para mí también lo ha sido muy pronto, de hecho me he quedado con ganas de jugar muchísimo más este juego, de hacer muchísimas más misiones, porque este juego ha sido uno de los pocos juegos que ha tenido escenas muy buenas y un argumento muy bueno para muy poco tiempo del juego. O sea, el juego dura muy poco para tener un argumento tan lindo. Muy buen juego hasta el momento, pero esto ya está por terminarse. A partir de ahora vamos a ver qué pasa con Bulgarin y qué pasa con Tony. Como pueden ver, la última misión consiste, que es esta, en ir donde Tony. Tenemos en el radar la T de Tony y vamos a entrar donde Tony para ver cómo se llama la misión y ver qué sucede. Empezamos, chicos. Departure time. Está empacando y tomándose toda una botella de trago, intoxicándose. Fue el imbécil, estaba actuando. Estoy en riesgo, estoy en riesgo, y perdí dos millones de dólares de diamantes. Cada otro hombre simplemente se despeñará y seguirá. Mira, ¿ok? Estoy desculpado de pensar en matarte, realmente estoy. Pero si te mantienes con la mierda, te tendré que matarte de verdad. ¡No, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que estoy llegando ahora Vamos, vamos Pero es porque necesito concentrarme Es la ultima misión del juego Y necesito Tener toda la concentración del mundo Tener toda la concentración del mundo C'mon, ¿dónde crees que puedes esconder eso? No tengo ni idea Eh, Dukes I salió de ahí cuando era un niño Y me dijo que no iba a volver Aparte de encontrar un avión Ok, cool Hemos, como, ah, ese monumento de Monaco En Meadows Park Habla un poco de horas Si sobrevive esto, voy a encontrar Si no muero, voy a ir Si no muero, voy a ir Puedes ir a Brasil Puedes ir a algún lugar Nunca mirar, T Pensaba que yo era la drama queen De esta pairing Estoy serio, T Este es mi último testimonio Yo, envíe algo de dinero a mi mamá a veces Y decirle que lo amo Ok, Lou ¡D*****! Estarás bien ¡D*****! Como Tommy Berseri Como CJ, ¿no? Que nos agarramos 105 episodios en un GTA Como Nico Que nos agarramos más de 60 episodios Si no me equivoco Pero Luis en 20 episodios Ha demostrado lo que es un guerrero Así que eso es suficiente Muy bien Vamos a ver qué pasa Hasta luego, T ¡D*****! Lou Vea a ti Chao Ve al parque de atracciones A ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Empezamos Como pueden ver estoy escondido en los botes de basura ¿Se acuerdan de Timur? Era el guardaespaldas de El simio de Guardaespaldas simio de Bulgari Destruye la heroína ¿Cómo? Bueno, primero tengo que matarlos, ¿no? Gracias rifle Por algo me sirves Muchas gracias ¿Es Rey Bulgarin Hijo de p*****? ¿Dónde está? ¿Y Rey Bulgarin, hijo de p*****? ¿Dónde está? En fin Tengo que subirme acá o tengo que abrir la puerta de atrás A ver un momento, eh Ni siquiera sé si hay más enemigos o no, ¿qué sé, esto es un pollo? Ah, no, si, hay más enemigos, ¿pero dónde están? No veo a nadie, aguanta, 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 aguanta Ya te vi, ya te vi, ya te vi, estás más escondido que la mierda ¿Dónde estará el puto? No lo sé Uy, esto es uno de los pendejos recién Todavía no sé dónde están los otros Ya vi otro Él solito se mostró ¿Por qué te tienes que mover justo ahí? Maldita sea Quédate quieto, quédate Carro de miércoles, huevón ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué mierda es esto, güevón? Saca tu cabecita pelada, tu cabeza de huevo, puta madre, mala puntería. ¡Ah! ¡Te cubren los objetos! ¡Te ayudan! Ahí leí. No sé por qué no murió. Recién. ¡Au! ¿Cómo me dan de tan lejos, güevón? Como pueden ver, fue buena idea comprarme el episodio anterior. Un sniper o un francotirador. No sé si fue el episodio anterior o el ante... Anterior a la anterior. Hace dos episodios que me compré esto. Se dan cuenta que... Dense cuenta cómo me quitan la vida estando a esa distancia, ¿eh? O sea, ni se les ocurra dispararles pecho a pecho o cerca porque la verdad es muy peligroso. Ya, ¿qué es lo que tenía que hacer? Destruir la heroína. ¿Qué, la heroína son estos pollos o qué carajos? Un momento, a ver, a ver, aguantando. Bueno, la heroína deben ser estos carros, ¿no? Que tengo que... A ver, a ver. Ah, la heroína son los pollos. Ok, ya está. Ok, ya está. Duros de robar, malditos hijos de puta. Recuerden que yo, a propósito, reviento todos los explosivos para que de ahí no tenga problemas. Bien, ahora me dicen, ve al otro lado del parque de atracciones. Y han salido más enemigos. A ver, a ver, a ver. Cuidado, 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 cuidado. ¿Y este de dónde salió? Mierda, huevón, me asustan. Y de verdad, este lugar no me ayuda mucho para visualizar a los enemigos. El lugar es oscuro. La misión no es fácil, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, es la misión final que esperábamos. ¿No lo maté con ese tiro? Wow. Sí que son fuertes. Come papas, hijos de putas. Caballos de mierda. Dale, ya te vi, ya te vi. Sal, sal, muéstrate. Mala idea, muy bien. ¿Sí he vivo? Oh my God. Ok. Puedo cambiar esta arma, creo. Sí. La MP. Pero igual no creo que la use. Esta gente ya no muere con cualquier cosa. Necesitas meterle una bala de cañón para que muera cada uno, como pueden ver. Y no es broma. Bueno. Parece que se acabó su jueguito hasta el momento. Vamos a ver qué más me espera. Ya, eso sería hasta el momento todo. Destruye el resto del cargamento de heroína. ¿Dónde está? Pucha, por el otro lado. Maldita sea. Aguanta, 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 aguanta. No jueguen así, pues no vale, no vale, no vale. Tengo que saber dónde están siquiera, ¿no? ¡Feliz año nuevo! Si se dan cuenta, allá en el radar ya no nos ponen a los enemigos en rojo. Sí, sí, pendejos el juego, ¿no? Ahora tenemos que saber de dónde nos disparan. Payasos son. ¿Se acuerdan cuando empezamos a jugar? Nos ayudaban poniendo a los enemigos en rojo en el radar. Ahora ya no. Sería muy fácil, ¿no? Pero bueno, igual yo pensé que lo siguen a poner. Me olvidé de eso, créanme. Recién me doy cuenta. ¿Dónde? Los enemigos salen de cualquier lado, ¿eh? Cualquier cosa esto es, ¿eh? Esto es cualquier cosa. Tengan cuidado, weón. Eso no es fácil. Lo peor es que hasta ahora no me dan un maldito chaleco antibalas, weón. Como pueden ver, tienen que llegar a esta misión obligatoriamente con toda la vida, ¿eh? No se les vaya a ocurrir venir con poca vida. Ah, está difícil. Están por todos lados y el lugar no ayuda. Puto. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta. Voy a alejarme un poco y voy a reventar ese barril que acabo de ver. No me gusta estar junto a un barril explosivo. Esto nos puede eliminar de una todo. Y todo el esfuerzo en vano. Y el lugar da miedo. Es un parque de vibraciones como que, pero de noche. Estamos de noche obviamente, ¿no? Ni sé la hora. No nos ponen la hora, ¿no? Curiosamente. Claro. Maurice, chico. No nos ponen a la mente. No nos ponen a la mente. Ahora no, 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 no. No vale. ¡Suscríbete! ¡Qué lugares tan feos! ¡Todos son esquinas! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Otro lugar abierto! ¡Mierda! ¡Es una persona! Me asustó a este hijo de puta. Sabía que iba a pasar algo así, por eso no. Tuve que disparar rápido. Ese hijo de puta los puede cagar bien feos si están desprevenidos. Eso sería toda la droga hasta el momento. ¡Hijo de puta! ¡Gordo reconchado de tu madre! ¿Ah, sí? ¡Hijo de puta! ¡Timur! ¡El cabro que me dejó solo! ¡Timur, Timur, Timur! ¡Gordo hijo de puta, Timur! ¿Eso es todo, Timur? Con razón, nunca me pudiste acompañar. ¡Eres una caca! ¡Hijo de puta! ¡Carajos! Salieron más enemigos. ¡Maldita sea! ¡Oh, no! ¡No sé! Eso era todo, Timur. De hecho, si no lo mataban, como lo maté rápido, quizá tenían una persecución ya. Pero tuve que eliminarlo así rápido, en serio. Gordo hijo de puta. Malísimo. Basura. Nunca me cayó ese gordo de mierda. Tanto que hablábamos de cerrar la boca, ya le cerré la boca ya. Bueno. ¡Motito! ¿A dónde nos vamos? Calculando la ruta. ¡Luis! ¿Qué pasa? No puedo hablar, hermano. Está realmente saliendo. ¿Qué necesitas? ¡Que te salga! No hay nada que puedes hacer, Dusev. Si esta locura rusa rusa maneja de ir al país, ya está terminado para mí. Tengo que ir a la rueda de Dusev, sin ningún número de asesinos que me llevó. Pero terminamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¡Gracias de suerte, hermano! ¿Es posible que Dusev nos ayude en cualquier momento? O aparezca de la nada. Puede ser, no se sabe. De Dusev no se espera nada. Pero me cae muy bien. Dusev no se espera nada de nada. Sigue una ruta. Más bajos. Hacemos llegado. ¡Más bajos! ¡No puedes evitar que me ayude! ¡Le llené! ¡Sus me voy a regresar rápido! Ya sabía que no se iba a llevar. Sigue a Yusuf al aeropuerto. Muy bien. Gracias, Yusuf. Lo amo. Lo amo, de verdad lo amo. Lo amo, en serio. A Yusuf lo amo. Lo amo, es uno de los personajes que más me ha caído bien en tan poco tiempo. De cualquier GTA, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Perdónenme, pero de verdad lo amo. Gordito, me cae muy bien. Loco, hijo de puta, pero me cae muy bien. Pero esos son los verdaderos amigos. Gracias, Yusuf. Muchas gracias. Llegamos a la recta final. Percibe el avión Dudu Jaguar. Tenemos que ver la recta final. Por supuesto. ¡Suscríbete! 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 007 Es un clásico de verdad Es una... Lo que acaba de hacer es... Es una acción heroína Y todavía no acaba la misión, eh Muy bien Veamos... Ahora estamos en el avión Elimina a los hombres de Bulgarín ¡Dispara! 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 En todo el juego nunca entendí por qué mierda No disparas, Luis ¿Por qué no dispara? No entiendo ¿Por qué estoy agachado o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, weón Estoy que disparo, estoy que aprieto click Pero está agachado el imbécil Esa es mi culpa, no es mi culpa, pues, weón ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Que no puede disparar! ¡Ya pues! ¡Me va a colar! ¡Todo se junta y me va a colar a todo! ¡Controlate, por favor! No me vengo esto, mamá Dispara 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 Hola, hijo de puta Si el blanco está fijado Y parpadea en rojo Cuando llevas una pistola Puedes ejecutar a ciertos personajes Lique a Bulgari ¿Qué hago? No podéis pararme Volaremos todo el avión Me arriesgaré Muere, imbécil Oh, Dios mío ¿Tienes paracaídas, Luis? Luis, ¿Tienes paracaídas? Tiene paracaídas Muy bien Vea el monoglobo en Dukes ¿Y por qué tengo música? ¿Qué chucha? ¿El paracaídas tiene radio? ¿Qué chucha? Muy bien Si no fuera por el jueguito Que no me permite disparar Hubiera hecho la misión sin perder Pero no fue mi culpa De verdad, qué colera Pero bueno En fin Esta canción me la pueden reclamar Pero yo no la he pedido O sea, no sé por qué me la han puesto Debe ser por el momento tan feliz De haber eliminado a Bulgari Un disparo en el cerebro A ver, ¿dónde tengo que aterrizar? ¿En la pista? Una buena música para estar cayendo En una paracaídas A nuestro punto De encuentro Muy bien Ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Por qué me piden ir a un lugar Si supuestamente ya Cuando matas a un enemigo En un juego La escena que viene Ya es el final Casi nunca Te piden hacer algo Después de matar al jefe En un juego O al enemigo principal En un juego Normalmente En un juego Acaba la misión ahí Me están obligando A hacer cosas No sé por qué Pero bueno Me puedo dar cuenta Que yo puedo correr En este juego Y no me canso nunca Es curioso Porque en GTA 4 Nico Bellix se cansa Ah, bueno Ya me cansé Pero Luis parece Que tiene más resistencia Porque se cansa Oye, ¿dónde tengo que ir? Es mucha huevada A la mierda Coles Está lejos Yo no sé por qué Me he quedado acá Su madre Un final medio raro En un final En un final del juego Que Dios sepa Simplemente te dan Una escena final De alegría Y ya Pero no te piden Hacer más cosas No, no voy a subir al tren Quiero Ir Donde me han pedido De verdad De verdad no debería Ya Me están alargando Todo el video Pero Bueno De verdad No me lo imaginaba Taxi Por favor Taxi Por favor Corre Luis Dale El taxi está ahí Dale Luis Llega el taxi Parece que ya está muerto Ya no puede más Dale Taxi Gracias por hacerme caso Era necesario que cruces Si te pedí antes que cruces ¿Por qué carajo No te quedas ahí? Si Nos vamos Ya Chao Interesante Que es eso Un poco más iba a decir la luna Pero no La luna no es tan Tan grande En fin chicos Creo que eso sería Todo Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Que juegos he jugado O Que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On Para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias No sé No sé Lo que nos va a hacer No sé No sé O